Hola, muy buenas tardes. Estamos ya a punto de salir a la radio, en la radio en realidad, a través de la frecuencia 96.1 en Radio Mirador. Y acompáñenos porque hoy día tenemos a un invitado especial, el vocalista de un tremendo grupo, un grupo que yo creo que todos nos hemos escuchado y nos sentimos orgullosos de que sea chileno. Me refiero al gran grupo Illapu, nuestro grupo que hoy día pertenece a nuestro país y hoy día va a estar acá en Melipeuco y nos acompaña Roberto, el vocalista muy famoso, yo creo que todo Chile lo conoce y también el mundo porque se escucha mucho la música en todos lados, en Bolivia, en Argentina, en Perú, en toda Sudamérica y yo creo que en el mundo también. Temas muy profundos con un contenido social importante que nos identifican también en toda la historia de nuestro país. Por lo tanto, ya estamos a punto de salir en vivo y en directo a través de la radio para que nos acompañen. Y Roberto, salude a todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Municipalidad de Melipeuco, donde se conectan más de 10.000 personas siempre. Y salúdenlos pues. Bueno, como no, saludarlos. Feliz de estar de nuevo contigo. Ya venimos de un buen rato de estarnos viendo y la verdad estar ahora de esta manera y estar en la radio para comunicarnos con ustedes. La verdad es que estamos muy, muy contentos. Hacía mucho, mucho tiempo que no estábamos acá. Además con esto, toda esta pandemia que nos ha azotado, que también en un momento nos hizo casi estar muy, muy complicados con la música sobre todo. Así que ahora el que la música esté de nuevo resurgiendo nos parece maravilloso el estar acá con usted. Además en este hermoso sitio, Melipeuco, un lugar hermoso. Gente muy, 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 muy cálida que hemos, con la cual hemos disfrutado desde que llegamos esta mañana. Así es pues. Vamos entonces, vamos a salir en vivo para Lonquimá y para Icalma. Tenemos vecinos de Icalma, tenemos de Cunco, todos invitados a pasar un momento grato en familia con Iguiapu. Usted nos dice cuándo y nos vámonos más, mi querido José. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están en la sintonía. Como lo habíamos mencionado en la previa con el señor alcalde, don Alejandro Comitado Barros, en este aniversario número 41 de la comuna, un gran invitado. Nosotros también como medio de comunicación local, es un placer de tener un gran artista, de tener, por supuesto, años de trayectoria de nuestra música nacional, un ícono también para el mundo entero, como es nuestra música nortina y la mezcla, por todo el recorrido folclórico de nuestro país, con temas íconos que están en la identidad de nuestro pueblo, tener a Iguiapu acá, a su vocalista, don Roberto Márquez, en nuestro medio de comunicación, en este aniversario número 41, señor alcalde. Así que le damos la cordial bienvenida a usted y a don Roberto, acá a los estudios de Radio Mirador de Los Ángeles. Muy buenas tardes, mi estimado José. Saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio, a todas las personas del campo, del pueblo, como siempre lo hemos dicho, a todas las personas de Icalma, a todas las personas de Cunco y de distintos sectores de nuestra maravillosa comuna. Como usted lo acaba de mencionar, pues acá estamos en la radio, nos acompaña un integrante, el vocalista Roberto Márquez del tremendo grupo nacional Iguiapu, y nos acompaña hoy día porque se va a presentar un ratito más en el aniversario número 41 de nuestra comuna. Así es que los tenemos acá de invitado, yo lo voy a dejar a él para que pueda saludar a las personas que nos están escuchando y hacemos inmediatamente extensiva esta invitación para que se acerquen a la plaza a disfrutar de este maravilloso show que no lo teníamos hace muchísimo tiempo. En algún momento lo trajo también don Edgardo Barros, exalcalde de la comuna, hoy día trabaja conmigo, él es Udel, y estuvieron acá. Yo me acuerdo que los fui a ver y quedé maravillado y hoy día dije, ahora que soy alcalde, vamos a tratar de traer, pues. Y la gente por ahí los pedía a gritos, así es que dijimos, bueno, la unión hace la fuerza, vamos nomás. Así que, mi estimado Roberto, bienvenido a Melipeuco y le cedo los micrófonos para que usted también pueda saludar a todos los auditores. Bueno, primero saludarte y agradecerte también el hecho de que estemos acá una vez más. Creo que estuvimos por allá por el 2007, más o menos. 2007. Exactamente, nos estábamos acordando. Así que agradecerte sobre todo eso, la gestión para estar acá. Estamos muy, muy contentos de volver a un lugar que queremos mucho. Hay gente muy querida que vive por aquí cerca, cómo no mencionar a Elicura. Esa es la inspiración, digamos, de un poema de Elicura. Héctor González también está por aquí cerca, también un hombre con el cual hemos compartido una larga historia. Tenemos fotos que él nos hizo desde el año 73, por ahí son las primeras fotos que él nos hizo. me acuerdo en el cerro Huelen, en Santiago. Y sí, así que tenemos gente que queremos mucho acá y a la cual, bueno, estaremos también recordando en el momento que estemos en el escenario. Porque para nosotros esta parte de nuestro país es muy importante por todo lo que significa hoy día, digamos, sobre todo hoy día, cuando hay un conflicto tan, tan difícil y tan, digamos, tan sentido de la nación Mapuche, para nosotros es muy, muy importante estar acá, venir con nuestra palabra, venir con nuestra poesía, nuestras canciones. Así que agradecer eso el que estemos de acá de nuevo abriendo los espacios para la música. Y ustedes también, en sus canciones, la reacción bonita de los estudios de la radio, para ir a ver la prueba de sonido, sus canciones también van con mucha identidad. Acá local, con lo que es el pueblo Mapuche, acá en el campo también, el alcalde, el primer alcalde Mapuche, que viene en la comuna, es un alcalde joven. Y eso también, toma otro club diferente y con todo eso que estamos pasando en este siglo actual, las demandas sociales, las luchas sociales que se están dando para hacer algunos cambios, algunas transformaciones, estamos en un paraíso tan hermoso como hay acá en Melipeuco, en nuestra región de la Tartanía. Exacto, exacto. Bueno, para nosotros es muy importante. La nación Mapuche para nosotros tiene un espacio muy, muy grande de siempre. Nosotros somos un grupo que tiene raíces andinas, digamos, maras, quechua, pero hemos ido acercándonos cada vez. Hicimos una vez, me acuerdo, el año 78, una obra que se llama El grito de la raza, que fue la primera vez que tocamos instrumentos Mapuche, me acuerdo, de yruca, y a partir de ahí, bueno, después han venido distintos momentos, el encuentro nuestro con el Ikura, después un tema que también es tan importante, un tema que se llama Nuestro mensaje, que también está en nuestro repertorio y que sentimos tan importante por lo que plantea desde ahí. Es un homenaje, además, a Matías Caterpileo, con todo lo que significa. Es una canción y es una canción y sobre todo un momento en nuestro concierto, no aquí solamente, donde estemos en nuestro concierto, ese es un momento muy importante en nuestro concierto, sentimos que ahí hay un alma que para nosotros es muy importante, un alma de nuestra nación, y digo nuestra nación abarcando, digamos, lo que son nuestros originarios, son quienes realmente son los dueños naturales, si tú quieres, de esta tierra y que muchas veces les ha sido negado eso. Entonces, para nosotros creo que es una cuestión que está muy, muy presente en nuestra canción. Así es, y también está presente en lo que se está viviendo con el tema de la nueva constitución, reconocer a nuestros pueblos indígenas, a nuestros pueblos originarios, y ese apego que ustedes tienen también con la zona, como lo presentaba con nuestro premio nacional en Díaz-Güeylá, recuerdo su presentación en el festival de la canción de Viña del Mar, donde nos acompañó el cura. Exactamente, se me vino a la memoria de esa presentación en el festival de Viña del Mar, donde a lo mejor nunca se le había dado la posibilidad a un poeta, a un poeta macuche, de dar unos versos. Sí, y precisamente era porque la canción que íbamos a interpretar era Vivo, vivo, sueño, solo un poema de él, donde él, en el disco también, él está incorporada, está incorporada su voz, entonces la hicimos en vivo en el festival de Viña, que es una tribuna, digamos, no solo para Chile, para el mundo, entonces por lo mismo te digo que para nosotros tiene una gran importancia esa parte del mensaje de nuestro lucro. Así es, las canciones tienen, aparte del tema artístico, tienen un contenido, un mensaje, el cual llega mucho, y ustedes del año 1971 se formaron así. Del año 71. Mucha trayectoria. Estamos en los 50 años. 50 años, claro, ahí nos está indicando en los 50 años. Y lo otro que, como usted lo precisaba, son del norte, la mayoría de los integrantes que comenzaron con esto, y ya significa rayos, rayos, relámpagos. Entonces esta noche va a estar el rayo relámpago al frente del Yaima, ahí, iluminando todo eso, así que se viene un conjunto ahí, una mixtura entre los Tichwa, los Aga, los Mapuche, nuestro escenario principal de fondo, ahí el volcán Yaima. El volcán Yaima, exacto. O sea, hermosísimo. Es una, es también un paisaje, digamos, que va a estar cubriendo, si tú quieres, toda nuestra presentación. Siento que es un momento bien importante. Es un momento muy importante, además, siento, porque se han tomado medidas que son difíciles, digamos, de aceptar. Y yo creo que aquí, sobre todo, la Nación Mapuche está hace mucho rato sufriendo de una militarización que no es aceptable. Siento que lo que hay que... Bueno, tú hablabas de lo que se viene a partir de marzo, un nuevo gobierno, donde yo espero que el lenguaje cambie, el diálogo, que venga una apertura donde se escuchen realmente las demandas de la Nación Mapuche, que son milenarias, que tienen que ser escuchadas. Además, que la misma corona española siempre les dio el espacio, siempre los respetó, siempre respetó los tratados. Es el Estado chileno que viene, que viene, digamos, traicionándolos hace mucho rato. Así que es algo por lo que hay que seguir luchando. Y nosotros desde la canción nos hemos dado también esa tarea que sentimos que es muy nuestra. Así es. La historia lo dice, como usted lo precisa, que el otro día también estuve dando a conocer, cuando se reconocía, porque fue en enero, no me recuerdo precisamente el día, después de la semana pasada, donde la corona española reconocía al pueblo de Nación Mapuche. Exacto. Siempre se reconoció, siempre se respetaron, hubieron tratado en que había un respeto de Nación a Nación. Y quedó establecido en el sur del río río. Exactamente. Por ende, también la canción. Sí, río río, señor azul. Ahí está claro el mensaje. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que se espera para esta noche? Sabemos que ustedes tienen seguidores de todas las edades, son un grupo que resciende internacionalmente, y grandes, chicos, adultos, mayores, se saben sus canciones. ¿Y qué es lo que se espera para este show acá en Delicado? Bueno, hemos preparado un concierto con las canciones más emblemáticas, hemos hecho un concierto donde también es recuperar el espacio para divertirse, para sobre todo sacar afuera tantos sentimientos que han estado un poco ahí aprisionados. La pandemia ha sido una cuestión que nos ha jugado muy feo y que yo siento que aquí debe haber sido mucho peor todavía. Así que va a ser una gran fiesta donde los Iliapus vamos a hacer un recorrido por toda nuestra trayectoria. Estamos cumpliendo 50 años que son gracias también a nuestro pueblo que nos ha siempre guardado un lugarcito en sus corazones y nos ha mantenido siempre ahí un lugar cálido. Por eso cumplir 50 años no es fácil a un grupo de música. Y nosotros además estamos cumpliendo 50 años, vemos nuestro público, vemos los niños que siguen enamorados de nuestras canciones. Eso gracias primero a sus abuelos, después a sus papás. Y sentimos que en eso también tenemos mucho que decir también. Por eso nuestra canción está tan pegada, si tú quieres, a lo que respira la calle, a lo que nuestra gente también quisiera muchas veces que se les escuchara. Y muchas veces una canción sirve para eso. Puede ser un faro que se alumbra de repente la noche que pareciera muy negra y la canción muchas veces saca afuera, sentimientos que son importantes también tener en cuenta. Lo otro importante que hemos visto en el último tiempo, algunas interpretaciones en conjunto con grupos nuevos, emergentes, como Santa Feria que va a estar el próximo sábado acá, con la cumbia casera, con el pollo, con todo su ritmo. ¿Cómo ha sido esta experiencia también, por ejemplo, con Santa Feria que va a estar acá en México el próximo sábado? Mira, precisamente creo por lo mismo que el grupo trasciende edad y todo eso, es que ha permitido que tengamos esas conexiones tan ricas, porque también nos enriquecen a nosotros jóvenes, como los Santa Feria que están haciendo, digamos, desde su juventud, tienen su propia visión desde la música. Entonces el estar con ellos también nos rejuvenece. Hay ahí una suerte de combinar también sentimientos, propuestas, entonces como con eso también lo hemos hecho también con los basques, lo hemos, con distinta gente, que estamos, que estamos, que hemos venido también haciendo cosas juntos, porque además nosotros hemos grabado temas, pero también nos hemos presentado en lugares, en Santiago, en distintos lugares, nos hemos presentado con ellos. Así que estamos muy contentos que vengan los Santa Feria, ojalá también vengan los basques, hay tantas, lo que tú decías, tantos valores en Chile, que pienso que ahora que se empiezan a abrir los espacios, de nuevo la música tiene que volver a reinar. Así es. Bueno, don Roberto, han estado acá anteriormente en la zona, en Melipeuco, también está ahí en el Facebook municipal transmitiendo un mensaje a lo mejor a la gente que está siguiendo las redes sociales, o también en nuestras frecuencias, que llegamos a Icarma y también en nuestra señal online, de venir a Melipeuco a este paisaje tan hermoso, a esta comuna tan pequeña, pero esforzada en toda su historia y se está viendo con todo esto que está organizando el alcalde para entregarle a su gente, a su pueblo y también a los visitantes estos shows de primera categoría a nivel nacional. Sí, primero agradecerles eso, agradecerle al señor alcalde el que esté pensando también en los músicos, en la cultura chilena tan importante, en la cultura también ancestral de acá, tan importante para llevarla a la gente. Creo que el estar haciendo estos distintos espectáculos de esta manera siento que nos enriquece a todos, así que felicitarlo por eso. Bueno, a Melipeuco, todo nuestro cariño, hoy día nos vamos a volcar entero desde la canción a entregarles lo mejor de nosotros. Mucha fuerza, mucho Nehuen, como dicen ustedes. Marimari Peñi, Marimari Lamien, Marimari Compuché, un abrazo muy muy fuerte de los idiaco para ustedes. Toda nuestra fuerza, todo nuestro Nehuen. Hay mucho por hacer y en nosotros tengan un aliado que va a estar siempre hablando por ustedes, desde ustedes también. Así que cuenten con nosotros y esta noche nos encontramos para disfrutar la música y la poesía. Muchas gracias, Juan Juan. Qué importante, qué importante, sí, qué importante escuchar. Muy atento también a sus palabras y la importancia hoy día de poder desconectarnos de este mundo que es muchas veces absorbente. Hoy día el materialismo está a flor de piel y hoy día la invitación es a todas las personas que vengan a disfrutar con la familia, que se vengan a desconectar del estrés, del trabajo muchas veces y se puedan conectar de una vez con la naturaleza, con la familia, con nosotros mismos a veces y poder empezar a vivir de una vez. Ya yo creo que el mundo nos ha entregado bastantes señales de que tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y no solamente centrarnos en muchas veces tener cosas materiales, que eso es muy fugaz. Eso nos va un poco envenenando el alma y nos vamos enfermando. Cuando el alma se nos empieza a apagar, la luz de nuestra alma se empieza a apagar, nos enfermamos y aparecen todas estas enfermedades que hoy día todos conocemos. Esa es la realidad hoy día y también es parte de lo que cree mucho también nuestra comunición mapuche. Eso es un mensaje que siempre hemos entregado, así que muy sentidas las palabras igual acá con el vocalista Roberto y más que eso, bienvenido a Melipeus, con nuestro paraíso, a disfrutar. Hoy día van a estar al lado de nuestro majestuoso volcán Yaima, uno de los volcanes más activos que tiene Chile y también no tan solo el volcán Yaima, porque por acá, por este otro ladito, también tenemos el volcán Suyipulli que también es un tremendo volcán, ya no sé si lo conocen, pero está durmiendo. Dicen que no está tan durmiendo, los expertos dicen que no está tan durmiendo porque se han escuchado mucho, mucho ruido subterráneo, pero tenemos muchos encantos naturales que pueden también disfrutar acá en Melipeusco. Así que muy contentos de tenerlos acá nuevamente y van a ser bienvenidos a Melipeusco, siempre con los brazos abiertos para poder cantar y corear todas sus canciones. Eso de mi parte, pues, mi querido José. Bueno, agradecerle como medio de comunicación local acá la visita, yo creo que es una de las visitas que ha tenido este medio durante todo su tiempo. Así que muy agradecido a don Roberto de acercarse a este medio tan pequeño, pero que llegamos a parte tan extrema, cordillerana, límite con Argentina, y Calma, acá mismo en Melipeusco, donde la gente, el único medio al cual se acompaña durante todo el día es este medio de comunicación, así que nos llena de orgullo de tenerlo acá en nuestra radio y mirador de los años. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes porque nos permite conversar un poquito con la gente, adelantarnos un poquito a lo que va a ser esta noche de música, de poesía, para disfrutar. Agradecer una vez más al señor alcalde que ha posibilitado esto, y a la gente además del municipio que ha estado acompañando desde el momento que llegamos y que nos ha tratado con mucho, con mucho cariño. Y ahí hablamos, pues. Muy bien, pues. Acá también unos comentarios por el... Por las reacciones. De la emisora, agradecer la valentía de expresar. Gracias a Iyabu, dice ahí un peñi que nací en el sector de Parigüe Villana, en su música expresan mucho. Y con todo lo que han vivido ustedes también, que estuvieron desde el exterior del 81 al 88, fuera de nuestro territorio nacional varios años, casi una década, y eso también marcó como artista. Absolutamente, ¿no? Nos marcó y nosotros nos debemos también a lo que ha sido nuestra historia, y eso lo asumimos plenamente, por eso tenemos desde la canción también nuestra posición, y por eso también sentimos que es tan importante... La canción es tan importante de repente el estar conectado con nuestra gente, que está siempre también acompañándonos, desde los viejos como nosotros, o los padres, o hasta los más pequeños. Hoy día lo veía ahí también, es una cosa que te llena el alma, y también es de mucha responsabilidad. Así que muy, muy agradecidos del cariño de nuestro pueblo. Muchas gracias por estar presente acá en los estudios de la Radio Mirador de los Andes, y mucho éxito en esta noche mágica, que va a ser en la Plaza de Armas a partir de las 22 horas. A partir, bueno, vamos a partir ahora a las 19 horas, con todos los grupos también que van a estar ahí en el escenario, cantando, entregando distintos mensajes a través de la música, así que todos invitados. Bueno, ya la plaza está llena de gente, está llegando mucha gente a disfrutar también, a comprar artesanía, a comprar distintas gastronomías de acá de Melipeuco, a pasear en familia, hay de todo. Vengan a la plaza, todos cordialmente invitados. Así que solamente eso, don José, todos invitados entonces a la plaza, y con el ya por las 22 horas. Que estén muy bien, nos vemos. Nos vemos. ¡Ahí sí, güey! ¡Ya! ¡Super! ¡Super!